Hola, buenas tardes, miren, aquí voy a hacer unas calabacitas rellenas, para eso las puse ya a precocer, con poquita sal, aquí ya las tengo, ya les saqué todo, las tripas, y luego este, ya que, ya que estos, esto lo que les saqué, eso lo vuelvo a poner, para eso voy a ocupar queso y carne molida, y esto es para el caldito de las calabacitas, lo voy a moler en la licuadora, y esto es para sofreír antes de echar el caldo a la cazuela, entonces este, ahorita voy a enseñarles como les meto este, la carne molida a las calabacitas, aquí ya le estoy metiendo la carne molida a las calabacitas, miren, nomás que estaban muy chiquitas, miren, que delicia, van a quedar bien deliciosas, y luego con el caldito está medio picocito, porque le eché un chile, un chile este, jalapeño, unas cebollitas y bastante ajos, que los ajos ya estaban más para allá que para acá, pero así con todo el raíz solo los aventé, yo como caiga, yo cocino, yo en lo que encuentres, eso es lo que les aviento, nomás que no esté ya pasado de echado a perder, y miren que ricas, ahorita ya lo estoy tapando, aquí ya estoy batiendo el huevo, miren, la estoy echando en harina, ahorita vaca en el huevo, ahí le puse ocho huevos, ya la estoy poniendo en el aceite, quedaron bien deliciosas, a mis hijos les gustan mucho, a mí también me gustan mucho, nomás que ves que no tengo tiempo de cocinar, porque trabajo mucho, pero miren, aquí están, cuando tengo tiempo, me pongo a hacerles, esto fue de lo que sobró de las calabacitas de dentro, esto fue lo que sobró, para eso hice esas tortas, quedaron bien deliciosas, se las recomiendo, cuando hagan calabacitas rellenas, lo que sobre, y porque no se les llena todo lo que sobre, le pican cebollita, ajo, un poquito de honor suiza, y hacen esas tortitas, quedan bien deliciosas, bien deliciosas, aquí estoy sufriendo eso, para echar el caldito de las, el caldito de las, este, de las calabacitas, para eso ya molí este, jitomate, cebolla, ajo, pimienta, miren, aquí yo voy a esperar que se guise tantito, no se ponen a hervir, nomás en cuanto se hierva la, se hierva todo eso, se les pone las calabacitas, miren, ya lo voy a apagar, para qué, para que las calabacitas no se recosan, ni se despadasen, así quedó mi platillo, miren, mega delicioso, espero les guste amigos, ahorita les voy a presentar, cómo quedó mi platillo, quedó un platillo bien delicioso, espero les guste amigos, buenas tardes, gracias por ver mis videos, se los agradezco mucho,